Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues sí, estamos hablando de que, de las primeras cosas que sí son claras es que la vía de transmisión a través de gotitas de saliva y agua de la tos y de los estornudos sigue siendo una vía de transmisión importante y tenemos que mantener las medidas de higiene que hemos oído todo el tiempo. No tocarnos la cara, lavarnos secuestamente las manos. Pero también han empezado a encontrar el virus de que muchas personas en un espacio cerrado, aunque no tengan contacto físico y no retoquen la cara, digamos, puede acumularse una cierta cantidad de virus en un ambiente cerrado de modo que ese es una vía de contaminación que no fue tan obvia al principio, pero que ahora estudios con situaciones en varias partes del mundo están dejando ver que ese tipo de vía de contaminación también es muy posible. Entonces, la recomendación principal es no estar en espacios cerrados con mucha gente por mucho tiempo y ventilar los lugares. O sea, mantener una ventilación natural para que no se acumule, digamos, aire viciado en cualquier lugar. Doctora, ha dicho la OIBS que se está acelerando otra vez la pandemia. Dábamos cuenta hace un rato de que en España han vuelto a confinar a 200 mil personas, por decir lo menos, porque ha habido rebrotes. En un momento le tendría mayor precisión de estos datos de lo que está pasando en España. Pero también en Australia están confinando. Esa nota sí la tengo aquí al alcance inmediatamente. Están ordenando el confinamiento de 5 millones de personas en Melbourne ante el rebrote del coronavirus. ¿De qué estamos hablando? ¿Se está recrudeciendo el tema? ¿Está acelerándose la pandemia en lugar de disminuir las curvas? Pues es que en realidad todavía no aprendemos a controlar esto. Todos somos susceptibles. Entonces, en la medida en la que no se infecte tanta gente, digamos, pues siempre estamos susceptibles. Si se llega a infectar a alguien y contagia a otros, empieza un brote. Entonces, los problemas que tenemos ahorita es que nos confinamos y se baja un poco la epidemia, por decirlo así, pero cuando hay un desconfinamiento poco controlado, ¿qué es lo que ha estado pasando? El problema es que se quita el confinamiento y la gente sale como si nunca en su vida hubiera estado afuera. Si hay demasiada acertanía física, vuelven los contagios, es el problema. Vemos muy lejano todavía, vemos muy lejano que pueda darse ya nuevamente la oportunidad de que las personas puedan acudir a espacios multitudinarios. Me refiero a estadios de fútbol o en fin, parques públicos, lugares abiertos, todavía sería muy peligroso. Y le digo esto porque la propia jefa de gobierno de la ciudad está declarando que ha habido un incremento de hospitalizaciones y al mismo tiempo dio la orden de restringir nuevamente la entrada de las personas al centro histórico porque se vio que una vez que autorizaron el desconfinamiento la gente se lanzó como buscando la libertad, se lanzó sin mayor precaución y esto lógicamente no nos lo dicen con toda claridad, pero está generando justamente mayores contagios. Respecto a lo que le decía de España, los 210 mil reconfinados ocurren en Cataluña, en España, en la zona de Barcelona. Sí, tenemos que aprender a que desconfinar no quiere decir se volvió a lo normal. Si bien estamos a lo mejor en ciertas situaciones en anaranjado, que quiere decir un poquito de salida, no quiere decir volverse a retacar en tiendas y en lugares y acercarse a la gente como si nada sucediera. Vamos a tener que seguir usando cubrebocas, vamos a tener que seguir con estas medidas de sana distancia y lo que es muy importante es esto nuevo que se está descubriendo, que los lugares cerrados por mucho tiempo representan un peligro muy grande. El ventilar, las oficinas, el no mantener a mucha gente cerca mucho tiempo en una oficina es muy importante, a pesar de que tengan cubrebocas y se laven las manos. ¿Hay riesgo de regresar finalmente? ¿Hay riesgo de regresar al confinamiento en México? ¿Lo observa usted en su calidad investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM? Yo creo que sí, yo creo que ni siquiera hemos estado ya en estados de bajar la curva. O sea, los números no dicen que ya estamos en una bajada franca. En realidad son pequeñas bajaditas, pero el número de contagios diarios en promedio sigue subiendo. Entonces, no siento que estemos ya en un estado de desconfinamiento franca. Pues yo le agradezco, doctora, le agradecemos mucho a nombre del equipo su tiempo y nos haya permitido esta puntualización sobre algo que, por supuesto, alarma, causa zozobra y por no decir miedo. Pues sí, pero yo creo que en la medida en que entendamos que nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás y por tan racionalmente ayudaremos mucho a que no rebrote tan violentamente esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.